Música Un segundo señorita que tranquila y despistada va ¿Acaso no le avergüen ser por el monstruo y lo demás? ¿Quién le dijo era bonita y así se ve patética? Me crees por inocente, perra, me haces vomitar Música Oigo un segundo señor que en verdad está tratando de pretender Hablas muy tranquilo, quien soy inocente se robaste ¿A quién prometiste? Está lo mismo, no lo bajaré Tus promesos rompiste, ve al infierno y jódete ¿Cuándo, cuándo lo tendrás, linda chica peña da? Sonriendo a los demás, simpatía barata Con actitud cínica que me hace vomitar Ya no me preocupo, pronto el infierno nos arrastrará Todos somos allí Me mataste, me enterraste La felicidad tomaste de mí El ángel de la justicia está llorando Me abrazaste, me dañaste Hasta que al final ya me rompiste Todo sería más fácil si pudiera olvidar ¡Bienvenido a la lifebook! Música Cubierta de miles de cortes es en la cabeza hasta los pies No me digas pequeñita que acaso esto te duele No me digas tanto enteras que piensas que terminé Parece que a la fuerza tendré que hacerte aprender ¿Acaso ya es hora? Tienes que alcanzar a los demás Sigues valviendo calle, llova y deseas un quejar ¿Acaso sigues llorando? Con tu amor me cambiarás Ya sabemos que ese cuento para todos termina fatal Siempre termina así Me mataste, me dañaste La felicidad robaste de mí El ángel de la tragedia está llorando aquí Hay días que, recuerdos que Ahora ya hay más dentro de mi mente Sería tan fácil todo lo malo olvidar Es inútil que todo ya saldrá a Dios Siempre hay sangre, aunque seas quien lleva la cruz Y ese hambre, esa herida que ocultaste tú Aunque lo diez igual te dolerá y va Recuerdos de engaños que Solo acepté al mirar tus ojos Recordando el pesimismo me empieza a inundar Recuerdos que, junto los dos Solo disfrutamos y reímos Me hace querer Olvidarlo todo y perdonar Recuerdos que, junto los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!